Es como siempre un gusto estar en contacto con ustedes, Marcelo Mongeloso informando aquí desde Asunción, Paraguay para la RNA. Este ha sido un fin de semana bastante importante en cuanto a cifras, recordando que el sábado anterior hubo cero muertes por COVID en Paraguay. Es el segundo sábado entre finales de septiembre e inicios de octubre que no se reportan fallecidos. Esto es muy auspicioso, muy importante y viene de la mano también con la gran cantidad de baja en cuanto a casos positivos y desfallecidos también en cada reporte diario del Ministerio de Salud. Hablando justamente de la cartera sanitaria de nuestro país, remarcan el hecho de que penosamente en varios vacunatorios se ve poca afluencia de personas. Esta es una característica que se ha dado, reitero, de manera lastimosa en las últimas semanas. Además, atendiendo a que la gente no quiere acercarse a recibir tanto ni la primera dosis y muchos también han olvidado aparentemente o tienen muy poco interés en recibir la segunda dosis del biológico del determinado laboratorio que le tocó ya en la primera dosis. Sin embargo, continúa el llamado, continúa evidentemente el pedido de conciencia para aquellas personas que no fueron vacunadas y que ya fueron vacunadas a acercarse a los distintos puntos habilitados a nivel país. La Secretaría Nacional de Deportes aquí en el área central es el punto que recibe mayor cantidad de gente generalmente y entonces es uno de los puntos de referencia que se tienen aquí. Se va bajando también la franja etaria para aquellas personas jóvenes de hasta 18 años, mayores de 18 años, para que ellos puedan vacunarse. Así va transcurriendo el día a día en nuestro país en cuanto a la pandemia. Ante cualquier novedad estaremos retornando con ustedes por de pronto hasta estudios. Muchas gracias, Marcelo, por el detalle de la información. Estaremos al pendiente del avance del tratamiento del COVID-19 en Sudamérica. Por el momento vamos a la pausa comercial. No cambie. Enseguida volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.